Finalmente, enviarle un mensaje a mi madre de ya de avanzada edad, más de 90 años, a mi señora que atraviesa una grave enfermedad y que está en un tratamiento de un cáncer superagresivo que la ha tenido al borde de la muerte, a mis hermanos, decirles simplemente que los quiero entrañablemente, que los quiero con el alma, que agradezco el acompañamiento que me han hecho en todo este duro trance, en este proceso tan difícil por el que me ha tocado pasar y especialmente a mi hermana Pia Córdoba, senadora electa al pacto histórico y quien ha tenido que sufrir la traición de sus supuestos compañeros de bancada del pacto histórico, quienes solo por luchas de poder y por ambiciones han olvidado sus propias luchas de la izquierda. Me entristece mucho la situación por la que ella pasa, porque prácticamente la exposición mediática a la que me han puesto a mí producto de un entrampamiento y que prácticamente la han articulado de tal forma que no hay ningún día que no salga yo en medios de comunicación.